Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás los judíos le dijeron ahora si estamos seguros de que estás endemoniado Abraham murió, los profetas también y tú dices el que es fiel a mi palabra no morirá jamás acaso eres más grande que nuestro padre Abraham el cual murió los profetas también murieron quien pretende ser tú Jesús respondió si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada es mi padre el que me glorifica el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen yo lo conozco y si dijera no lo conozco sería como ustedes un mentiroso pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham el padre de ustedes se estremeció de gozo esperando ver mi día lo vio y se llenó de alegría los judíos le dijeron todavía no tiene 50 años y has visto a Abraham Jesús respondió les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy entonces tomaron piedras para apedrearlo pero Jesús se escondió y salió del templo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos caminando y ya muy cercanos al inicio de nuestra semana santa jueves de la quinta semana verdad del tiempo de cuaresma el evangelio de Juan en todos estos días que nos va acompañando nos fue mostrando verdad a este Jesús a este hombre que se expone cada vez más se va exponiendo hemos dicho anteriormente que va a llegar hasta la cruz hasta el patíbulo va a derramar la sangre hablamos de generosidad hablamos de entrega hablamos de servicio hablamos de confrontación hablamos de Cristo novedad de vida hablamos de un Cristo que pone patas para arriba todos nuestros proyectos se dan cuenta es un Juan maravilloso que nos acompaña es un hombre es Jesús de Nazaret que se confronta no tiene pelos en la lengua de cierta manera y se expone verdad se expone cada día más lo que lleva y ahora entonces directamente nos había dicho la verdad les hará libres esa verdad que tiene que salir de nuestra propia conciencia esa verdad que nosotros la decimos pero ya es de cua boina porque porque estamos convencidos que es el camino y ahora está llegando al punto máximo cada vez más cada vez que nos acercamos más este domingo próximo ya es domingo de ramos este ya es este jueves verdad de la quinta semana y así tendrá que incluso Jesús tener que esconderse tener que correr porque le están por apedrear es que Jesús toca muchos intereses toca nuestros intereses toca los intereses de los que están en ese momento en el poder anda y gusta y pega da y gusta y le da eso es como un desafiar la época y le está diciendo o sea es que vos sos corrupto o sea es que vos no estás haciendo bien las cosas a nadie le gusta y eso es lo que Jesús al final de cuentas está haciendo con estos poderes religiosos y los poderes también que de cierta manera tenían de cierta manera tenían cierto poder también político y tiene que escaparse por eso ahora queda lo segundo verdad cómo se va a realizar este proyecto de Dios este es el proyecto de Dios no podemos simplemente escaparnos y dejar que quede todo a la deriva Jesús lo va a llevar hasta el final Jesús se va a comprometer hasta el final es un correr parece es un quedarse de lado pero por cierto tiempo nada más para darle mayor y definitivo cumplimiento al proyecto de Dios Jesús que se entrega totalmente en la cruz después va a ser el llegar al objetivo de lo que Dios está pensando para nosotros la salvación Dios que nos salva por medio de su hijo San Juan capítulo 3 justamente nos hablaba en este sentido Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único hijo y lo entrega por nuestra redención mirando desde Génesis como el hombre un buey pectea lleva toda esa creación todo lo que Dios nos había regalado para hacer un camino de salvación para que seamos felices al querer ser autosuficiente al querer hacer lo que a nosotros nos gusta pero pepe y ande yaraje y ye y ande bueno se abre ambos un debe ser y él está con ustedes él les acompaña él les ayuda él caminará con ustedes ciertamente que los judíos cuando van viendo que Jesús es tan insistente decíamos al comienzo que Jesús se expone verdad y se expone cada vez más ellos le van a cuestionar los judíos le dijeron como escuchamos en el evangelio todavía no tiene 50 años y has visto a Abraham es decir buscamos por todas partes como no entender el mensaje de salvación eso es como decir yo te muestro mirá, mirá, mirá y vos mirá en la puntita de mi dedo mi uña verdad no si yo te muestro mirá allá entonces quiere decir que nosotros dirigimos nuestra mirada mucho más allá lo que el Señor está haciendo es justamente hacernos mirar mucho más allá mirar y entender cuál es nuestra misión como pueblo como nación que nosotros mismos entendamos también y al final parece que nos encerramos nosotros mismos y claro eso entonces pues queridos amigos nos lleva simplemente a encerrarnos en nuestro egoísmo en nuestra propia vida y eso es lo que nos va presentando tan cercanos a la semana santa y por eso cada vez más entonces más exigente con nosotros entonces ellos tomaron piedra para apedrearlo pero Jesús se escondió y salió del templo esto entonces cuando ya no somos capaces de confrontarnos cuando ya no tenemos argumentos el año ya o sea a bebé la famosa baretebe baretebe tomaron piedras para apedrearlo pero Jesús todavía le queda todavía algo tiene una misión muy importante todavía que desarrollar pero después se entregará en manos de los hombres como dice la palabra de Dios por nuestra salvación que así sea que así sea